Seguimos hablando de coronavirus y nos vamos a San Espeño, donde han realizado un mural homenaje para todo aquel personal de salud que lamentablemente ha fallecido durante la pandemia. Lo que estamos haciendo es descubrir un mural en conmemoración de aquellos colegas y personal de salud que han fallecido durante esta pandemia brutal que nos trajo muchos malos recuerdos. Y bueno, tratamos de evidenciar justamente ese esfuerzo que hicieron muchos que han hecho desde el primer día que están haciendo y que siguen haciendo y que siguen las pandemias que vengan y vamos a seguir estando. La provincia reconoce más de 100 fallecidos de personal de salud, más de 100 fallecidos y bueno, entre ellos tenemos nuestros colegas que son enfermeros y que estuvieron desde el primer puesto de batalla. Yo creo que la comunidad tiene que entender que este virus que vino, vino para quedarse y vamos a tener que seguir enfrentándolo de diversas maneras, de diversas modificaciones que tenga, mutaciones que tenga y bueno, vamos a seguir peleando como tiene que ser. Realmente la ministra, bueno, notificó que hay alrededor de más de 800 personas que han sido nuevamente contagiadas con este virus y bueno, realmente hay que aprender de las experiencias anteriores y seguir adelante. Eso es lo único que nos queda.